Sabes que se ha contagiado Por escandalista diré esta magia en tus ojos Solo al reflejo Todos los ojos son un espejo Decidite que llevas por dentro, eso mostrarás La imagen más bella no se ve ni se puede tocar La sentirás con el corazón, se sentirá Supiste dejar atrás tu disfraz Un nuevo brillo se asoma en tu mirada La imagen más bella no se ve ni se puede tocar La sentirás con el corazón, se sentirá Sabes que se contagia Todos con tu risa diré esta magia en tus ojos Solo al reflejo Sabes que se contagia Todos con tu risa diré esta magia en tus ojos Son el reflejo El calor de tus pupilas Se proyecta más allá Se proyecta más allá Son tus párpados La ventana Al paisaje Sabes que quiero mirar Que quiero mirar Sabes que se contagia Todos con tu risa diré esta magia en tus ojos Son el reflejo Sabes que se contagia Todos con tu risa diré esta magia en tus ojos Son el reflejo Son el reflejo Todo con tu risa diré laудь En el reflejo Además Gracias por ver el video.